Muy buenas, soy Alex y en este vídeo vamos a ver cómo hacer un reseteo, un hard reset, al Samsung Galaxy Tab 2 P5100. Lo vamos a realizar a través de dos métodos, en caso de que podamos acceder al menú y en caso de que no podamos, a través de una combinación de teclas. Como siempre vamos a comprobar qué versión tiene el dispositivo, para ello entramos dentro de las aplicaciones, en ajustes, acerca del teléfono, abajo del todo y vemos que en este caso tiene la versión 404. A la izquierda seleccionamos copia de seguridad y restablecimiento, restablecer datos de fábrica, restablecer dispositivo, eliminar todo y esperamos a que se encienda. Ya lo tendríamos listo. En caso de que no podamos acceder al menú, primero tenemos que apagarlo. Si no está apagado, pulsamos el botón para apagarlo. Y una vez apagado, tenemos que mantener pulsada la tecla de subir el volumen y pulsamos la tecla de power hasta que aparezca Samsung Galaxy Tab en la pantalla. En ese momento soltamos la de power, la otra la mantenemos hasta que aparezca el menú del reseteo. En el menú del reseteo, con la tecla de bajar y subir el volumen, bajamos hasta donde ponga Wave Data Factory Reset y con la tecla de power lo seleccionamos. En la siguiente pantalla bajamos hasta donde ponga Yes, al Delete User Data y con el botón de power lo seleccionamos. Y por último, tenemos que esperar a que cargue la última pantalla y aquí vamos a tener que seleccionar Reboot System Now. Una vez cargado, que es la primera opción, lo seleccionamos con el botón de power. Esperamos a que se reinicie y ya estaría reseteado. Y esto es todo, esperamos que os haya servido de ayuda al vídeo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal de Youtube, pulsar manita arriba y compartirlo con vuestros amigos. Como siempre, os mandamos un saludo, nos vemos en el foro o en el próximo vídeo. Hasta luego.